Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Magali? Buenas noches, gracias. ¿Qué es lo que ella quiere? Que se cambie el régimen de visitas, el régimen de, perdón, de tenencia compartida. Porque ella dice que quiere también que el gato tenga a su hija los fines de semana. Y que ella quiere también tenerla los días de escolaridad entre semana. ¿Es así? A ver, Magali, te explico. A nosotros nos llega una solicitud de conciliación en la cual nos habla acerca de una variación de una tenencia. Dentro de los documentos que obran acá, ella nos dice, efectivamente, como tú lo acabas de decir, que el padre se ve impedido de pasar los fines de semana y la madre se ve impedida de poder pasar los días de semana con la menor y la etapa de escolaridad. Nosotros llegamos a ese acuerdo en principio porque ella tiene pleno conocimiento que el señor es jugador profesional de fútbol. Que como jugador profesional de fútbol, él no puede ejercer una visita o una tenencia los fines de semana. Cuando nosotros nos hemos acercado a esta conciliación, nos hemos dado con la sorpresa para nuestro entender que esto de acá no es una variación solamente de días, sino lo que la señora desea es una variación de tenencia, es decir, de pasar de una tenencia compartida como la que tenemos en este momento realmente que es de tres días y medio, porque hasta hace una semana era de dos días y medio, a pasar a que el señor pueda verla dos días durante la semana y si él quiere los fines de semana. Pero el señor no va a poder los fines de semana porque ella sabe muy bien que el señor trabaja. ¿Y por qué se empeñaría ella ahora en querer cambiar esta tenencia compartida por una tenencia monoparental? ¿Por qué no quiere tener a su hija los fines de semana si ella sabía de un principio que los fines de semana juega? ¿Se concentra, juega y no va a poder estar con su hija? A ver, yo puedo tener muchas suposiciones sobre esto, ¿no? Pero hay algún trasfondo, ¿hay algún trasfondo, algún interés? Yo no te puedo decir cuál es el trasfondo de ella, pero te puedo decir que la madre que ejerce la tenencia es aquella que pide o que puede pedir un tema alimentario.